¡Hola! Muy buenas a todos viciosos y viciosas de la New Gen, PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch. ¡Bienvenidos! No puedo gritar muchísimo. Ya habéis visto que por lo menos hace dos semanas o dos semanas y media que no subo un vídeo al canal, pero es que he estado muy, muy, muy malito, pero que muy malito de la garganta con pus, con infección que no podía ni hablar, ni tragar, ni comer. Y entonces, por la mierda del tiempo este que de golpe hace calor, de golpe hace frío, los aires acondicionados, los golpes de calor, al salir del transporte público, una locura. Y no os he podido hacer ningún vídeo. Lo último que tenéis de mí es un short que os invito a que vayáis a ver, que os lo dejo aquí. Muy divertido de cuándo me pude comprar o bueno, cuando me llegó a mi poder el juego de Street Fighter 6 para Xbox Series X y nada más. Pues nada, hoy venimos también con un vídeo muy corto porque aún la voz la tengo un poco tocada. Ahora, nada, una ofertita que me encontré, pues hará exactamente 12 días más o menos en el game, ¿quién lo iba a decir? En el game, en el moradito, de un juego de PlayStation 5 por 19,99€. Todos aquellos que sigáis las ofertas que van poniendo por internet o en Choyómetro o en algunos telegrams donde hay este tipo de ofertas, sabréis a cuál me refiero. Y es el unboxing que voy a hacer, solo voy a abrirlo porque viene con una cosita especial por haberlo comprado o reservado en el game y ya está. No voy a hacer nada más. Puede ser que tarde 10 minutos o menos el vídeo, pero no quiero forzar más la voz porque hace nada, ayer, antes de ayer, salí de la enfermedad que podía hablar. Aún me noto un poco chunga la garganta, pero bueno. No quería dejaros sin vídeo porque he visto que habéis quedado sin vídeo desde hace un montón de semanas y me sabe muy mal. Y nada, aquí venimos con PlayStation y vamos a pasar a la siguiente cámara. Pues como veis, aquí lo tenemos, un juego de PlayStation 5, de Square Enix. Ahí también lo tenemos. Que me costó en el game la friolera de 19,99€. Ahí lo veis. Y es, o sea, a precio de cuando ponen ofertas en Amazon, una pasada. Y es nada más y nada menos que el gran Forspoken juegazo Hack and Slash que lo han criticado muchísimo, pues yo que sé. Pues se ve que tenía muchos fallos o no sé qué. O a la gente no le ha acabado de gustar o de cuajar. Ahí lo veis. Forspoken de PlayStation 5 totalmente en castellano. Es la versión PAL España. Ahí está. Como podéis ver. Totalmente solo en castellano. Recorre el mundo abierto con magia y parkour. Embárcate en una aventura por un mundo hermoso y cruel. Y lucha usando un arsenal de hechizos personalizables. De Square Enix. O sea, siendo de Square Enix tiene que ser un buen juego. No me creo las malas críticas que le están cayendo. Está muy, muy guapo. Yo cuando vi los trailers y jugué un poco alguna demo o algún vídeo que he visto de gameplay, no me parece nada bien las notas y lo que le han ido poniendo los otros jugadores. Y bueno, aquí pone Encuentra tu batalla. Y pone... No se sabe cómo Frey Holland ha viajado desde la ciudad de Nueva York hasta el extraño y peligroso mundo de Arcia, del que no puede salir. Mientras averigua cómo volver a casa, Frey se adentrará en el corazón de la corrupción donde deberá enfrentarse a seres monstruosos, plantarles cara a los poderosos tantas y desentrañar secretos con los que surgirán muchas más cosas. Tiene unos gráficos muy, muy guapos. Tiene muy buena pinta. Y la cosa especial que venía por comprarlo en Endgame es este cartuchito que son unas cartas premium. Mirad qué chulo, así con este estuchito así dorado, con las letras doradas súper chulas. Que es lo primero que vamos a abrir. A ver, vamos a verlo. Ahí está. Lo abrimos. Mirad qué chulada cómo se abre. Ahí está. Vamos a apartar el juego un momentito. Y bueno, la cajita se abre así. Finger 5. Pone por detrás. Y aquí, pues bueno, hay estas tres cartitas de la protagonista. Mirad qué chulada. Frey detrás. Así dorado. La carta es grande. Mirad mi mano. Es una carta y de buen material. Tanta sila también aquí, que esta no sé quién debe ser. Habrá que jugar al juego para saberlo. También dorada por detrás. Muy, muy chula. Y la pulsera, que parece ser que es lo que le debe dar poderes en este mundo. Ya te digo, no tengo ni idea. Yo lo máximo que sé de esto es los trailers que he visto. Y algún que otro gameplay después de que saliera al mercado. Force Pokken. Tiene muy buena pinta. Yo cuando lo vi, me gustó muchísimo. Y esto de poder hacer hechizos, a mí me encanta. Vale, pues lo guardamos por aquí. Y nada, tocaría... Aquí pone que es Square Enix. Es original todo, ¿eh? Mira, Square Enix. Luminous Productions. Ahí lo veis. 2022. Por aquí también. Premium Charter Cars. Y nada. Y ahora, pues por aquí, vamos a abrir el jueguito con las tijeras viciosas de siempre. Por el precio que me ha salido, lo veo súper bien. Y aquí tenemos el jueguito que, bueno, no creo que tenga nada, como siempre. pero, bueno, lo abriremos con cuidadito. Por aquí. Hacemos así. Ahora. Vale. Lo cortamos de esta manera. Lo sacamos por aquí. Por debajo. Ahí está. Y nada, no creo que lleve instrucciones ni nada. Simplemente el CD. Bueno, el Blu-ray. Ah, pero mira, tiene... De esto, ¿cómo se dice? Carátula reversible. Eso siempre mola también. Ahí tenemos el disco Blu-ray. Ahí está. Hola. ¿Qué tal? Ahí está. Las, bueno, las instrucciones estas de siempre de... De antes de este producto vaya a menú de ajuste a la consola y consulte la información. Y el papelito de debajo. Vamos a hacer así poco a poco, pues, el Square Enix Member. Que aquí tendremos el código justo ahí debajo. Está aquí. En ese cuadradito. Y, bueno, la carátula reversible que mola, ¿no? Mira. Está la protagonista ahí que parece una persona de verdad, loco. Parece como la actriz original, parece. Mirad. Cuenta tu batalla. Y lo mismo. Forspoken. Y esta, pues, es la que ya viene. Mirad, es esta. Esta también está muy chula, ¿eh? Ahí haciendo como magia de... No sé si debe ser de aire o de agua. Muy, muy chulo. Bueno, me hace gracia esto de que te regalen las tarjetitas. Yo no me lo compré por eso. Yo me lo compré, pues, porque eso, porque como tuvo tan malas críticas, no quise fiarme mucho. ¿Vale? Y entonces decidí, pues, hasta que no bajara de precio. Es que hay tantos juegos. Hasta que no bajara de precio, como no era un juego que lo quería antes que el Zelda y el Sofa Kingdom, que es el que ya sabéis que estoy dando muchísima caña. Sobre todo cuando no me encontraba mal, cuando estaba malito. Intentaba jugar un poquito. Y la verdad que estoy súper, súper enganchado a este juego. Las tarjetitas las podemos dejar ahí. Cerramos. Y nada más. Esto sería todo. ¿Qué os ha parecido? Dejadme en los comentarios, por favor, si el juego es tan malo como la gente lo pinta. Siendo de Square Enix me parece un poco raro que sea malo. Si está muy guay la aventura, si me lo aconsejáis jugar. Si tiene muchas horas de juego para completarlo o incluso para pasar la historia. Si a vosotros os ha gustado y nada más. Viciosos y viciosas, lo siento mucho. No os puedo traer, no os he podido traer más vídeos. Esta semana a lo mejor solo tendréis este vídeo. A ver si me acabo de mejorar de la garganta. Estoy fatal. Y continuaremos con la rutina de dos vídeos a la semana de lunes a sábado y el directito que hacíamos todos los domingos en la otra plataforma. Twitch. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os guste. Lo siento por estar desaparecido. Vuelvo. Darle a like y suscribiros aquí, 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 aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!